Muy buenas tardes con todas y con todos. Me dirijo en esta oportunidad al doctor Héctor Enrique Lamamore, juez supremo titular y presidente del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al doctor Vicente Espinosa Santillán, miembro también del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que participa como representante del Colegio de Abogados del País, al doctor May Pilar Esrado, presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados del País, el JUDECAP, al director del Centro de Investigaciones Judiciales, Bruno Novoa, señores decanos y señores decanas de los Ilustres Colegios de Abogados del País, abogados todos que participan en esta reunión. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en este evento, cuyo objetivo es dar a conocer las plataformas informáticas con las que cuenta el Poder Judicial y que hemos puesto al alcance de la ciudadanía para garantizar una mejora constante del acceso a la justicia, que es, sin lugar a dudas, el fin último y la razón de ser de nuestra labor jurisdiccional. Hace algunas décadas que el mundo, además de globalizado, se ha ido transformando en una sociedad tecnológica. La revolución, que significa contar con la tecnología y el Internet, ha permitido un mayor acceso al conocimiento, a la información y a la comunicación en tiempo real, y el Perú, por supuesto, no ha sido ajeno a este cambio. Como Poder Judicial, nosotros nos hemos convertido en protagonistas de este proceso de innovación y ya desde gestiones anteriores incluso, se han venido trabajando en diferentes mecanismos que permitan utilizar, que usemos, la virtualidad para generar un mejor servicio para la ciudadanía. La necesidad de la pandemia que hemos enfrentado desde el 2020 ha evidenciado, pues, la urgencia y la necesidad de mejorar estos procesos, de utilizarlos con mayor eficiencia y de poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos tecnológicos posibles para la mejora de nuestros servicios. Es por ello que, por ejemplo, en mi propuesta de plan de gobierno, asumí el compromiso de trabajar firmemente para generar mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y liderar este proceso de transformación digital que nos permita no solo asegurar el uso de la tecnología, sino también, digamos, una labor articulada con la garantía de integridad y transparencia del accionar del Poder Judicial. Una herramienta primordial en este proceso son los aplicativos informáticos. Como vamos a ver el día de hoy en las explicaciones que se han preparado para este evento, tenemos aplicativos bastante importantes y desarrollados, como, por ejemplo, la consulta de expedientes judiciales, el botón de pánico, el casillero judicial digital, tan poco conocido quizás por los operadores del sistema de justicia. Y hemos puesto todos estos aplicativos a disposición a fin de que mejoren la calidad de nuestro servicio. Tenemos otros aplicativos de uso mayor, de mayor ámbito, si se quiere, de uso por toda la ciudadanía, como es el aplicativo Seguras, que permite georreferenciar todos los servicios con los que cuenta el sistema de justicia a nivel de violencia, facilitando así el acceso a la información de cualquier persona que requiera acudir a cualquier servicio judicial. Aplicativos como Justicia, por ejemplo, en tus manos y la mesa de partes electrónicas cumplen los compromisos que hemos asumido como Poder Judicial para la mejora de nuestro servicio. El uso de la tecnología de manera responsable y eficiente, entonces, podemos decir, nos permite alcanzar el bien público como Justicia, como base de un Estado constitucional garantista de los derechos de las y los ciudadanos en todas las esferas que eso implica. Transparencia, modernización, adecuación de la cultura organizacional, protección de víctimas, acceso a la justicia, articulación interinstitucional, entre otras relacionadas con la administración de justicia. En esta oportunidad, como lo ha señalado yo anteriormente el doctor Lama, vamos a compartir con ustedes los avances que tenemos hasta la fecha en relación a los aplicativos informáticos, conscientes de la importancia que revisten los colegios profesionales de abogados y abogadas en nuestro país que representan a quienes son nuestra contraparte en la búsqueda de una justicia eficiente. Necesitamos trabajar como aliados estratégicos en la mejora del sistema de justicia. Y esto importa hacer de conocimiento de sus agremiados la gama de aplicativos con los que cuenta el Poder Judicial ya puesto a disposición a fin de hacer más expeditiva, más célere la atención de las necesidades de la población. Somos conscientes de la necesidad de mejorar nuestros servicios, de la requierencia de los profesionales, de los abogados, de una mayor eficiencia en la prestación de nuestros servicios. Pero también hemos asumido el compromiso firme de mejorarlos. Por eso agradezco la participación de ustedes en este evento y doy así por inaugurado este, segura de que los resultados que vamos a obtener de esta articulación van a ser beneficiosos para todos y todas. Muchísimas gracias.